hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega estaremos hablando de la 600i esta nave de lujo de la constructora origin que muchos desearían tener en su hangar así que qué les parece si nos ponemos manos a la obra la origin 600i es una nave de lujo con múltiples funciones posee un diseño exquisitamente detallado equilibrando rendimiento y versatilidad de una forma elegante y atemporal la 600i está diseñada con tecnología modular de vanguardia que nos permite personalizar la nave según las necesidades que tengamos esta modularidad hará que podamos actuar como una nave lujosa de turismo permitiendo que los pasajeros se relajen rodeados de una infraestructura realizada por los mejores diseñadores del imperio o con otro módulo convirtiéndola en una eficiente nave de exploración con una clase sin igual la cual será la envidia de cualquier explorador que encontremos en el verso en un futuro con la modularidad ya activa podremos intercambiar estos módulos y tener nuestra 600i lista para la tarea que querramos realizar la 600i viene en dos versiones la versión de exploración y la versión de turismo en cuanto a la versión de exploración como dijimos es una nave de exploración muy eficiente capaz de realizar todo tipo de exploración aquí el módulo de exploración reemplaza la sala de estar correspondiente a la 600i de turismo con un lugar capaz de transportar un vehículo como además verse beneficiada con sistemas de mapeo y escaneo más robustos y solidificados con un extenso alcance junto a una esfera holográfica y un vehículo de exploración del cual nos dieron indicios de ver dentro de muy poco en el verso si la comparamos con sus rivales directos nos referimos a la constellation aquila y la ambil carrac podemos decir a grandes rasgos que no encontraremos grandes diferencias aunque estas dos últimas sean de un coste algo menor para la versión de turismo esta variante vendrá con una lujosa sala de estar para los pasajeros dicha sala ocupa la mitad inferior de la nave reemplazando la rampa o espacio para llevar un vehículo que tiene su versión hermana de exploración está equipada con todas las comodidades necesarias para embarcarse en un viaje turístico donde los pasajeros disfruten de las maravillas que nos deparará el verso lo más impresionante de esta nave sin dudas es la visión trasera que nos ofrece dado que desde allí obtendremos una visual imponente de todo lo que nos rodea esta se encuentra en ambas variantes en cuanto al armamento podemos decir que la 600i no sólo brilla por su lujo sino que también lo hace desde su poder armamentístico pudiéndose convertir en un rival mortal para cualquier desprevenido ambas variantes poseen el mismo armamento este te ayudará a viajar y explorar con la protección necesaria para sentirte seguro poseen tres armas de gran poder en el frente de la nave las cuales son de tamaño 5 además de dos torretas remotas en la parte posterior dando así protección en todas las direcciones posibles claro que siempre será mejor utilizarla a cierta distancia de nuestros enemigos dado que con un caza en manos de un buen piloto podría ponernos en problemas comprometiendo la integridad de la nave aunque como protección podríamos apoyarnos en los dos escudos de tamaño mediano que posee nuestra 600 y la 600 posee dos cubiertas y ofrece diferentes áreas que ayudarán a llevar la nave de manera eficiente a pesar del módulo o variante que hayamos elegido tiene dos ascensores para facilitarnos el ingreso el más grande y la entrada principal nos llevarán directamente al corazón de la nave en la cubierta inferior en tanto que el más pequeño no podrá llevar a ambas cubiertas en la cubierta superior encontraremos el puente de mando donde tendremos tres estaciones una para el piloto y las otras dos para los miembros de la tripulación desde donde además de hacer las tareas normales de un copiloto podrán gestionar o controlar las torretas remotas de la nave sin dudas una cabina por demás excelente donde destacan no sólo sus líneas y estilo sino también una visibilidad casi única al salir de dicha cabina encontraremos cápsulas de escape y el ascensor pequeño luego veremos un área de observación junto con dos puestos de exploración además veremos en esta cubierta la armería y un área para almacenar trajes y armaduras en la cubierta inferior podemos encontrar los cuartos del capitán y la tripulación la habitación del capitán está debajo de la cabina de mando y ofrece una vista privilegiada del exterior junto a todas las comodidades necesarias para relajarse después de un arduo día de trabajo una gran cama escritorio baño pero también espacio para cambiarse de ropa antes de reunirse con sus invitados o pasajeros que formen parte del viaje un lugar digno para todo capitán de una nave los cuartos de la tripulación ofrecen alojamiento para cuatro personas con camas y espacio privado baño y un área para cambiarse de traje dentro de la zona donde encontraremos los cuartos de la tripulación podremos encontrar cuatro cápsulas de escape para cuando surja la necesidad de utilizarlas otras tres cápsulas de escape están ubicadas como dijimos anteriormente justo afuera de lo que es la cabina de mando de la nave por último en esta cubierta y ambos lados del piso encontraremos las plataformas de ingeniería de la 600 y aquí podremos encontrar todo lo que se necesita para mantener la nave en funcionamiento las dos cubiertas de la 600 y están conectadas por un tercer ascensor de tipo interno si bien es cierto que la 600 y es algo cara en cuanto a su valor para la función que cumplirá no podemos negar que su calidad y diseño hacen a nuestros ojos una nave que todos querramos tener en cuanto a mi opinión podría decir que esta es una nave preferencialmente para jugar con un grupo de amigos de cuatro o cinco personas a las cuales les encanta explorar y desenmascarar los misterios que el verso de star citizen tiene ocultos y preparados en un futuro próximo para nosotros sin dudas a quienes les guste desempeñar el rol de la exploración esta nave los va a satisfacer en todo sentido aunque viendo sus competidores hablamos de la quila y la carrac la elección será dura de tomar al momento de adquirirla en cuanto a armamento como dijimos posee tres armas de tamaño 5 en el frente de la nave y dos torretas remotas traseras de tamaño 2 además posee misiles de tamaño 3 pudiéndole colocar de tamaño 5 como máximo su capacidad de carga varía entre las dos versiones en tanto que la versión de turismo tiene una capacidad de 16 escu la versión de exploración tendrá un poco más o sea 40 escu si bien su velocidad estándar es algo baja hablamos de 109 metros por segundo su velocidad máxima no es para nada despreciable alcanzando los 955 metros por segundo posee una longitud de 91 metros y medio una envergadura de 52 metros y una altura de 17 metros la tripulación máxima que soportará esta nave es de 5 personas el valor de mercado de la 600 y es de 435 dólares para la versión de turismo y 475 dólares para la versión de exploración bueno citizens cuál es su opinión acerca de esta nave les gustaría tenerla en su flota le ven utilidad prefieren la carga prefieren la constelación aquila pueden dejarnos sus comentarios que siempre son bienvenidos así que citizens como siempre decimos si llegaron hasta aquí muchas gracias no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de twitter twitter e instagram y nos vamos siendo lo mismo de siempre citizens buena vida para todos y vuelen seguro adiós y